Capítulo treinta y seis Y aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová, diciendo, Tómate un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las gentes, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oirá a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo, Yo estoy preso, no puedo entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová en oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también en oídos de todo Judá que vienen de sus ciudades. Quizá caerá oración de ellos en la presencia de Jehová, y tornarás de cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová, a todo el pueblo de Jerusalén, y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en la cámara de Gemarías, hijo de Zafán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, en oídos del pueblo. Y Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Zafán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, a la cámara del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados a saber, el Isama secretario, y de laías, hijo de Semeías, y el Natán, hijo de Agbor, y Gemarías, hijo de Zafán, y Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y contóles Miqueas todas las palabras que había oído leyendo Baruc en el libro en oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selenías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc, toma el rollo en que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano, y vino a ellos. Y dijeronle, siéntate ahora, y léelo en nuestros oídos. Y leyó Baruc en sus oídos. Y fue que, como oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, Sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo, él meritaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron al rey al atrio, habiendo depositado el rollo en la cámara de Elisama secretario. Y contaron en los oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jeudí, a que tomase el rollo el cual lo tomó de la cámara de Elisama secretario, Y leyó en él Jeudí en oídos del rey, y en oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un bracero ardiendo delante de él. Y fue que, como Jeudí hubo leído tres o cuatro planas, rasgólo con un cuchillo de escribanía, Y echólo en el fuego que había en el bracero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Deraías y Ejemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Antes mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y a Zeraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, Que prendiesen a Baruc el escribiente, y a Jeremías profeta. Mas Jehová los escondió. Y fue palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, Las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo, Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim, rey de Judá. Y dirás a Joasim, rey de Judá, Así ha dicho Jehová, Tú quemaste este rollo diciendo, ¿Por qué escribiste en él diciendo, De cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová en orden a Joasim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y visitaré sobre él, y sobre su simiente, y sobre sus siervos, su maldad. Y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he dicho, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y diólo a Baruc, hijo de Nerías Escriba, Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joasim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes.